Ya se van dos siete hermanos, ya se van para Aragón, y guay qué dolor, ya se van para Aragón, en el medio del camino, la guasele se escapó, y guay qué dolor, la guasele se escapó, caminando por los campos, toparon un pollo a Irón, y guay qué dolor, toparon un pollo a Irón, echaron pares y nones, al más chico le cayó, y guay qué dolor, al más chico le cayó, lo ataron con una cuedra, lo echaron al pollo a Irón, y guay qué dolor, le echaron al pollo a Irón, en el medio de aquel pollo, la cuedra se les rumpió, y guay qué dolor, la cuedra se les rumpió, el agua se hizo sangre, las piedras culebros son, y guay qué dolor, las piedras culebros son, culebros y alacranes, le comen el corazón, y guay qué dolor, le comen el corazón, ya se van los hermanos, amargos de corazón, y guay qué dolor, amargos de corazón, si vos preguntan mis padres, les diré, atrás quedó, y guay qué dolor, les diré, atrás quedó, si vos preguntan mi dama, viuda mueva, ya quedó, y guay qué dolor, viuda mueva, ya quedó, si vos preguntan mis hijos, huerfanicos muevos son, y guay qué dolor, por ende, no se en consejo e parecer de algunos perlados e grandes e caballeros de nuestros reinos, e de otras personas de ciencia e conciencia de nuestro consejo, habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás tornen, ni vuelvan a ellos, ni a ninguno de ellos. Lo anterior es un fragmento del decreto de expulsión de los judíos españoles, en ese año, de 1492, se daba fin a la vinculación del pueblo hebreo con la tierra hispana, un lugar donde vivían desde los tiempos anteriores a Jesucristo. Comenzaba así la dolorosa dispersión judeo-española, y marcaba el inicio de lo que se conoce como mundo sefardí. Sefarad, España, según la interpretación del hebreo bíblico, permanecería indeleble en la memoria de estos hijos de la fecunda y a veces cruel Iberia. Los hebreos en España convivieron durante ocho siglos con los pueblos cristiano y musulmán, configurando una realidad nacional que hoy llamamos España. Su influencia llega hasta nuestros días. Pero la parte judía de lo español ha sido muchas veces ignorada cuando no ocultada o sumida en un deliberado olvido. Hay también una tendencia como a olvidar, una tendencia a olvidar que en España periódicamente se realiza de unas maneras un poco mecánicas. Hoy mismo estamos viendo como ciertas épocas de la historia de la España muy reciente, ciertas figuras, ciertas corrientes se quieren olvidar, se quiere demostrar que no han existido, como en tiempo de Franco también se quería olvidar algo pues de una manera como oficiosa. Y esto evidentemente en relación con los judíos ha producido unos resultados grandes porque para una cantidad grande de españoles actuales el problema judío no es que tengan una idea vaga de él, es que no tienen la menor idea de lo que ha sido y de lo que significa. En la Cataluña medieval se desarrolló uno de los núcleos fundamentales de la vida judía hispánica de aquella época. Los judíos, como parte integrante de la población de los señoríos catalanes, convivían con sus habitantes, sus costumbres, su idioma, eran los de las tierras donde estaban sus hogares. Cuando los arrojaron de Cataluña, como del resto de España, utilizaron en la nueva diáspora el judeo-catalán hasta que esta lengua se perdió por la supremacía numérica de los expulsados de habla castellana en los nuevos asentamientos. Una joven intérprete ha recuperado el texto lírico de una antigua canción judeo-catalana adaptándola a una melodía sefardí. El novio vol pregar, es que el beso que le vol parlar, qué bon rudiment le vol mostrar, de saviesa y d'honor preguat. Música Aquí más dejau, Fins quan presoses dejeu la... Xir-ha-da, xir-na-xir, Na-a-xir-la-ha-da, xir-ha-da, xir-ha-da. Eh, doncs, com vos, dindineu a dinar, Feu bel semblant, veu l'uí, eglat. Salut, ets dò, n'adeu vos qual, Sou com un aurora. Xir-ha-da, xir-na-xir, Na-a-xir-la-ha-da, xir-ha-da, xir-ha-da, xir-ha-da. Da tot arres, mola o amor, Edelà, dona, i amb mi, oh, Honor et sa, tot te haureu honor, En aquest camí resideix la llum. Xir-ha-da, xir-na-xir-na-xir, Na-a-xir-la-ha-da, xir-ha-da, xir-ha-da, xir-ha-da. En ubi com, no podreu fer allò, Preneu de l'au el rosselló. Op, peix, se jet, o bargló, Ha-xir-ha-da, xir-ha-da, 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 xir-ha-da. Xir-ha-da, xir-na-xir, Na-a-xir-la-ha-da, xir-ha-da, xir-ha-da. A la noix quan en doi ja veureu I en gran rinco així prou veu D'alguns pessics d'amor en eureu Que són bons als glaus dels qui s'estimen. Xir-ha-da, xir-na-xir, Na-a-xir-la-ha-da, xir-ha-da, xir-ha-da. Xir-ha-da, 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 xir-ha-da. Estamos paseando ahora para una de las calles del antiguo Calle de Barcelona, el barrio judío, en el que se establecieron esta comunidad más o menos desde el siglo XI hasta el siglo XIV, en el que desapareció la comunidad después de un asalto tremendo que hubo contra el dicho barrio y a partir de este momento ya no hubo más comodidad judía en Barcelona. Tenemos documentos escritos que nos hablan de la lengua que hablaban nuestros judíos, era el judeo catalán. Los judíos de este barrio se dedicaban sobre todo a la artesanía, a la economía. De ellos salieron judíos importantes que formaban parte de la Casa Real, de la Corte del Rey, como administradores, como economistas, como arcadores de impuestos. De ellos también salieron aquellos personajes que contribuyeron a que la cultura árabe fuese conocida en Europa a través de las traducciones que se hicieron mediante el catalán, por encargo de los propios reyes de la Corte de Aragón. Pero no creamos que únicamente tenían propiedades estas calles estrechas, pequeñas, con poca luz y poco sol. Disponían de un lugar privilegiado, aunque fuera para entierro, para cementerio de sus antepasados. Este lugar era Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina el mar. Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad. Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad. Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad. Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad. Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad. Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad. Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad. Montjuic, la gran atalaya que domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad y domina la ciudad. El territorio de lo que hoy es España fue en el medievo punto de encuentro de las más importantes culturas de su época, las traídas por los árabes y judíos que se sumaron a la herencia ibérica y cristiana de sus pueblos. En aquellos siglos fue el centro intelectual del mundo. La creación mística española es una clara demostración de lo que antecede en sus tres vertientes, sufismo musulmán, cábala hebrea y la exaltada espiritualidad católica. La cábala es uno de los productos más originales de la creatividad hebreo-española. Originada en los tiempos medievales, perdura hasta ahora. Si bien Castilla es aceptada como origen de la cábala, Cataluña y el sur de lo que hoy es Francia fueron centros fundamentales de la creación cabalística. Entre otras ciudades, Gerona desarrolló una escuela con nombre propio, la Gerundí, de bien ganada fama en la disciplina mística hebrea. Teresa, ¿cuáles son las razones históricas por las cuales ha sobrevivido el paso de los siglos la judería de Gerona, a diferencia de otras ciudades de España? Bueno, no se puede hablar propiamente que haya sobrevivido, pero en cambio sí que han quedado unos vestigios que no han quedado en otras ciudades donde hubo una judería importante como en Barcelona. Y esto en parte se debe a que aquí en Gerona no se ha desarrollado tanto urbanísticamente y ha conservado su núcleo medieval. Entonces aquí podemos ver aún en los dinteles de las puertas el agujero donde se colocaba la mezuzá. Y aquí en Gerona sabemos de la existencia de judíos ya en el siglo IX, documentados, y que en el siglo XIII había una judería importante. Una de las peculiaridades de la comunidad judía aquí en Gerona es su escuela cabalística y naturalmente la cábala. ¿Qué nos puedes precisar al respecto? La palabra cábala en hebreo significa tradición. Se trata de conocer el mundo a través de la contemplación y la iluminación. La cábala tiene distintos principios básicos como la teoría de la sefirot o atributos divinos a través de los cuales el mundo fue creado, o también una serie de niveles de lectura. Los textos de la Biblia son misteriosos, se pueden leer a varios niveles. En principio cuatro, el simple o literal, el de la alusión, alusivo, otro de tipo hermenéutico, ético y finalmente un sentido secreto. Aparte de esto hay la guematria, que viene a ser una interpretación del texto bíblico a través del valor numérico que se le atribuye a sus carácteres, a sus letras. Sí. Y en la vida cotidiana, algo que verdaderamente parece solamente para la vida espiritual, ¿qué reflejo puede tener todo este proceso? Evidentemente, como cualquier aspecto cultural, pues se refleja en el folclore, en la literatura, en la poesía, en la música y el canto. La canción que escucharemos es un buen ejemplo de canto de carácter simbólico. El amor humano es sólo la imagen lírica de un sentimiento religioso más elevado. Es una fórmula de raíz bíblica que el misticismo hebreo utiliza para honrar y exaltar sus creencias fundamentales. Debajo del limón la novia, sus pies en el agua fría, debajo de la rosa. Debajo del limón la novia, sus pies en el agua helada, debajo de la rosa. Debajo del limón la novia, sus pies en el agua. Debajo del limón la novia, sus pies en el agua, sus pies en el agua. El sur de la Francia actual, Nîmes, Narbona, Perpiñán, fue un muy original centro de creación y enseñanza de la Cábala durante el medievo. Allí, los grandes maestros místicos buscaron con ahínco el verdadero mensaje de Dios en las palabras de la Biblia. En el valor de las letras del libro divino, en lo oculto detrás de lo aparente. Su análisis es preocupación que perdura hasta hoy. ¿Es que la Cábala existe solo en la tradición juive? Ah no, eso es una de las cosas más sorprendentes. Es que a partir del momento que la Cábala se ha desarrollado aquí y que la Cábala es née de la tradición juive, los chrétiens se han emparado también de las técnicas de la Cábala, la mystica de nombre, la interpretación de letras, que son difíciles en otra lengua que el hebreo. Y se encuentra en España, en los líos secretos entre los juicios y los chrétiens, una escuela de Cábala. Y, particularmente, hay una cosa que yo creo muy bella. Un Cábalista chrétien español ha hecho una análisis del primer versículo de la Biblia, al principio, Dios creó la tierra y los cielos, en utilizando las letras hebraíques. Entonces, la primera letra era el B, luego el R, luego el A, y el B en hebreo, es Ben, es Fils, R, es Rua HaKodesh, es el Espíritu Santo, y A, es el Péreo. Y, el Péreo, dice, en la Biblia, que al principio era la Trinidad, el Péreo, el Fils y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el rapporto con los chrétiens judíos españoles? Ah, hay un rapport. Es muy curioso que eso pueda parecer, porque un de los grandes temas de la mystica, es el amor, el amor de Dios. Y la mystica, los juicios y los chrétienes, se han mucho, mucho apoyado en el Cantique de Cantique. Y en el Cantique de Cantique, como su nombre indica, hay muchos cantos y cantos. Y muchos cantos de amor, que se escuchan, son cantos judíos españoles, son también de cantos de amor entre el hombre y Dios, entre la Iglesia y Jesús. Eso es para los chrétiens. Un certain nombre de temas que se encuentran en los cantos de Cantique, son temas como el jardín, por ejemplo, que es el paradiso. El Shabbat, también, que es el samedi, que se encuentran como una esposa, porque es cuestión de la santificación del Shabbat, es que esta santificación, es el nombre que se ha dado al mariaje, también. Hay un amor entre el hombre y su Dios, entre la mujer, que representa el pueblo, y Dios, que se ha maquillado, cachado, a través de simples chansons de amor, que son las chansons, en general, de la tradición judío-espanola. En esta composición tradicional sefardí, inspirada en la sulamita del Cantar de los Cantares, Las relaciones amorosas adquieren otra dimensión. Las relaciones amorosas adquieren otra dimensión. De pase, ya regalada, mi color pedrín. 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 Son temas simbólicos. Son temas simbólicos de la devoción mística judía. En estos temas se encuentra sus mejores imágenes poéticas. Son temas simbólicos de la doctrina. Son temas simbólicos de la doctrina. Son temas simbólicos de la doctrina. Mi alma se escurece, cubriendo en la luz. 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 Amén. 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 A mi chiques yo la adorí, más que ella no a mí. Un día que estábamos en la huerta asentados, le dije yo por ti mi flor, me muero de amor. Le dije yo por ti mi flor, me muero de amor. En sus brazos me estrechó y con amor ya me besó. Me respondió y con dolor, sus chico para el amor. Me respondió y con dolor, sus chico para el amor. Mi ingrandecí y la buscí, otro domó y yo la pedrí. Se olvidó y me dejó, ma siempre yo la quiero. La canción que hemos escuchado ha tenido como escenario la casa que fuera de Samuel Jaleví, tesorero del rey Pedro de Castilla, hogar más tarde del Greco y hoy Museo Artístico Español. Samuel Jaleví era un judeo español ilustre y esta casa está situada en el corazón mismo de lo que fuera la judería de Toledo. Toledo sintetiza de alguna manera la memoria histórica de la grandeza judeo española. Es algo así como la capital espiritual de los sefardíes dispersos por el mundo. Su nombre tiene ecos ocultos. En su mismo origen está el fondo de una historia más intuida que conocida. ¿Por qué Toledo está tan presente, tan nítida en el recuerdo de los sefardíes, la mayoría de los cuales no la conocen siquiera? Pronunciar el nombre de Toledo es, en buena medida, evocar la historia de Sefaraz. Porque fue precisamente aquí, a orillas del Tajo, donde ocurrió el milagro, auténtico milagro, de una secular convivencia de cristianos, musulmanes y judíos, hecho que no ocurrió en ningún país de la diáspora. Aquí fue también en Toledo, donde los magnates más importantes de la entonces España judía residían. Aquí fue también donde parte de los más eximios poetas hebreicoespañoles tuvieron sitio de residencia. Y también fue precisamente en Toledo, en donde la ciudad castellana, que contó posiblemente con una comunidad judía más aristocrática, más importante y más numerosa. La ciudad de Toledo, como representativa de ciudad judía castellana, pudo ofrecer a la cultura general española, sobre todo, un impulso de carácter místico que recogiendo una tradición esencialmente semítica incorpora lo propio del castellano. Hay una realidad, que es esta, precisamente Toledo. Ciudad, repito, eminentemente castellana, eminentemente judeo-castellana, en la que, si tuvo muchísimos detalles de ecumenismo, ahora, estoy seguro también, puede ser el centro para que se impulsen los estudios sobre el judaísmo español, que no es más que otra cosa que una de las páginas más doradas de nuestra propia y común historia. La ciudad de Toledo 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 Los hebreos tuvieron en el medievo las profesiones que los reyes y los señores les permitían y que con el tiempo fue constituyendo su función en la sociedad feudal. Por ello se dedicaron al comercio, a determinadas profesiones liberales, a las finanzas. Su cultura, su conocimiento de las lenguas, los hicieron indispensables en los trabajos diplomáticos, en el asesoramiento de reyes y de altos prelados. Ello los llevó a las más altas especulaciones intelectuales, a la creación literaria, al trasvase de conocimientos de una cultura a otra. Realmente los tres, los hombres de las tres religiones, más que convivir, lo que hicieron fue coexistir, es decir, vivir al mismo tiempo. Pero en realidad no sabemos hasta qué punto estaban muy relacionados entre sí, o en realidad cada uno de ellos vivía su propia vida. Lo cual no impide que algunas veces se pudieran coincidir, confluir, para hacer entre los tres, aunque no fuese todos conjuntamente, algo que fuese útil. Y sobre todo esto fue la transmisión de todo lo que era la ciencia y la filosofía oriental a la filosofía occidental. Para lo cual la filosofía y la ciencia oriental había pasado al árabe y del árabe tenía que ser vertido para uso de los cristianos que habitaban en España y de ahí en todo caso para Europa. Y entonces fue cuando se reunían gentes de diferentes religiones. Sobre todo se reunía un judío con un cristiano, normalmente un clérigo. El judío era el que sabía el árabe y al mismo tiempo le conocía el romance que se hablaba entonces, un castellano incipiente, mientras que el cristiano conocía ese castellano, indudablemente, más el latín, pero era un ignaro completo del árabe. Entonces lo que se hacía, lo que he llamado yo, traducción era cuatro manos. Es decir, un judío traducía del árabe, oralmente, del árabe al castellano y entonces el cristiano, clérigo normalmente, traducía del castellano al latín. Con lo cual el resultado era la traducción del árabe al latín con un intermediario que muchas veces no se veía. Y eso fue lo que se hicieron en la época de lo que se llama la escuela de traductores de Toledo. La convivencia entre árabes, hebreos y cristianos en la España medieval fue fructífera y ha señalado un hito histórico, aunque la armonía no fuera una constante. Las fronteras eran lugares de encuentro y tránsito pacífico y también escenario de luchas sangrientas. Estas constantes guerras y sus consecuencias, muertes, cautiverios, inspiraron decenas y decenas de relatos españoles y árabes. La mayoría de ellos se han perdido. El romance de la cautiva cristiana, esclava de unos reyes moros, cantado y mantenido vivo por la tradición sefardí, interpretado por una argentina que lo trajo a París desde su tierra, es todo un testimonio. Es la prueba de la síntesis cultural que se produjo en España en aquellos tiempos en que la habitaban los tres pueblos. Y también la fuerza de las raíces hispánicas de la cultura de los sefardíes, fueran donde fueran y a pesar de los años, de las centurias transcurridas. Los moros como la oyeran, de repente se partían, de ellos se van fuera a Francia y de ellos fuera a Almería. Se encuentran con el conde Flores, que la condesa traía, plumas de oro en la suma, no lleno de una gran cortesía, pidiendo al Dios del cielo que le diera hijo o hija, para heredarle sus bienes que herederos no tenía. Ya matan al conde Flores y a la condesa traía, se la llevan de presente a la reina de Almería. La reina estaba preñada y la esclava estaba sentida. Quiso Dios y la fortuna, las dos paren en un día, la esclava pariera un niño y la reina paría una niña. Las perras de las comadres, para ganar su platica, dieron el niño a la reina y a la esclava, dan la niña. Un día estaba la esclava botizando a la niña, de lágrimas de sus ojos, la cara la vó a la niña. Ay, mi niña de mi alma, ay, mi niña de mi vida, quien te me diera en mis tierras, en mis tierras de Almería, te nombrará blanca flor, nombre de una hermana mía. Esclava, la mi esclava, por vez de esa cantica, yo la volveré, señora, por la gran desdicha mía, me la cativaron moros, Día de la Pascua, Florida, cogiendo rosas y flores, Día de la Pascua, Florida, ¿Qué señas tiene tu hermana? Dime, ¿Qué señas tenía? Tiene un lunar esmaltado, debajo de su tetilla. Ramangó sus ricas naguas, y el lunar le enseñaría, echola sus ricos brazos, tú, mi hermana, la carida. La dio el niño a su hermana, la reina tomó la niña, otro día en la mañana, para sus tierras se irían. La da de la de la de la管. Amén. Amén.